¡Que suene la campana! ¡Ey! ¿El de la campana está? ¡Ey, mamá! ¡Vamos! Bueno... Va a tener que salvar la campana, vos, eh. Contrincante, ¿saben cómo es esto? Es un disparo, una trompada, un temazo... ¡Facaso! Un facaso musical cada uno... Y después el contrincante contesta... ¡Si puede! Que gane el mejor... En arroba santilmormisterambotan las historias ahí... Juego limpio, fair play, por favor... Juego limpio, ya tengo todo, ¿eh? Suban el volumen ustedes del otro lado, ¿quién ganará hoy? Lo mejor del retrodance, lo mejor de la movida tropical... ¿Arranca el trapo hoy? ¡Sí, dame la manopla, Shelly! ¡Dame la hora! ¡Pará, pará! Porque llega el número uno... Para aplastar, para dejarte tirada en el suelo... Para que te salve la campana, Sonso... ¡Llega la mona Jiménez! Y despierta, corazón... La mona... ¡Las manos arriba, las manitas arriba! Y dice... ¡Palmas! Despierta, corazón... Entre mis brazos... ¿Quién no quiere agarrar sin una pata? ¡Es verdad! ¡Las manos arriba, las gorengas! ¡Lucha! ¡De este! ¡De este cuarto! Gente, mazo, trapo para arrancar... ¡Así es! ¡Vamos Córdoba! ¡Cierto 2.9! ¡Palmas! ¡Mamita, mamita, mamita! ¡Prensito! ¡Despierta, corazón! ¡Prensito! ¡Corazón! ¡Prensito! ¡Prensito! ¡Dan pena, dan pena, dan pena! Amor, amor, amor ¡Subila, DJ! ¿Dónde dice? ¡Despierta, corazón! ¡Corazón! ¡Vamos, el coro de las chicas! ¡Corazón! ¡Subila! ¡Vete este! ¡El trapo arrancó muy arriba, eh! ¡Muy arriba, perro! ¡No nos baja nadie! ¡Ni los francotinadores nos bajan! ¡Vamos, subí el volumen y baila con nosotros en la 100! ¡Quiero creer! ¡Para vos, perro! ¡Estabas más al pedo que la E de Melanie! ¡Dale, guacho! ¿Todos más al pedo de qué? ¡Que la E de Melanie! ¡Dale, guacho, levantá! ¡Dale, guacho, levantá! ¡A Melanie! ¡A Melanie! ¡Claro, que la E de Melanie! ¡Claro, que la E de Melanie! ¡Fuerte! 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 Cuando te gusta la joda. Sí. Te estiras de todo un castañón. ¡Hey! ¡Qué es esto! ¡Sácamelo! Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy con toda la rave y la energy 101, el bebé se lo come al trapo. Suena así de esta manera. ¿Qué dijo? Ahí tiene. Dale, trapo. Hoy lo dejaste en el piso al bebé. ¡Aguante! ¿Y trapo? ¿Sabes cómo le contesto a Santi? ¿Con qué? Con otro capo de córredo va para el mundo. ¡Llega Ulises Bueno! ¡Bravo! 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 ¡Banati para atrás! Y ahora Carbonell, mirá. ¡Banati! 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 Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú, te preguntas por qué, si lo entendes muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras perder, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las llevan. Un gente, una fiesta. ¿Cómo dice? Tú, jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió ni un amor. Pensando que algún día no me había aliado. Escucharé, el moro está en la sien. Enseñate bien. En el gran día no sufro, me siento bien. ¡Cuidado! ¡La rodilla! ¡Esta gente tiene que volver a su casa! ¡Bebe, bebe! ¡Superá esto, bebe! Esto te va a costar, ¿eh? Pobre trapo, pobre. No le quiero pegar, no. Mirá, encaró a alguien y le dijo, te voy a robar un beso. Y con esa cara, mejor robame el celular, le contestaba. ¡Ah, estoy bien robado y roba el beso también! A ver, a ver, subimos un poquito más la intensidad de los Retro Dance. Llega Spin Doctors. ¡Bebe, princesa! Sigamos a Marcela. ¡Ale, Marcela! ¡Vamos, Marcela! Es como una clase de estepeto. ¡Vamos! ¡Zumba, vamos! ¡Vamos, Marcela! ¡Rico! ¡Y ahora todo! ¡Vamos, Marcela! Mirá, 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 mirá. ¿Qué coño dice? Esa lo sabemos todos. Che, leve, leve ventaja el trapo. ¡Sí! ¡Ah, viste cómo resucitamos! Bebe tiene 12.215 votos. Y trapo 13.004. Le está faltando un popero, te digo. Mirá una bonita de trapo que no es un... ¡Pospero! ¿Sabes cómo lo aplatamos este? Cuando uno quiera, nos da la santa y señal y lo destrozó. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¡Y ahora sí, DJ Dondo! ¡Prepará las consolas! ¡Llega Banda 21! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito tú y yo! ¡La gente moviendo! ¡Dónde quiera que estés! ¡Vamos! ¡Subir a la oficina! ¡En el camión, en el tren, en el subte! ¡Todo el mundo escuchando el cruz del mar, perro! ¡Somos nosotros! ¡Diámonos hoy! ¡Qué bonito te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito, qué bonito sentir que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas! ¡Quebrando la cadera, vamos Marcelita! ¡Así, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar! ¡Volado, ponerme ya a cantar! ¡Ven, dale a esa pasadilla tú, por aquí! ¡Ah! 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 ¡A las deudas viejas no las paguen las nuevas! ¡Las dejo envejecer! ¡Perros son para nosotros, eh! ¡Escuchá! ¡Pueden, latín, para atrás! ¡Lalala, lala, lala! Yo también. ¡Sácaste, mamita! Bueno, 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 Marcela. Che, Marcela está quedando... ¡Ah! ¡Marcela! ¡Eso! Es el conjunto de lencería que le regalé el otro día. ¿Cómo se llama? Para que puede, puede. ¿Cómo está, Marcela? Para llamar Rue, Mercel. También salté como nunca, eh. ¡Muy bien, Marcel! ¡Ya se ha puesto apoyo, Marcel! ¡A Marcel de la tarina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡La dejo to' al lado, la Gersio! ¡Gercio! ¡El chiquito, vine a buscarla, chiquito! ¡Hoy volvecita, eh! ¡Volvecita! ¡Que venga el chiquito! ¡El grandote! ¡Uh! ¡Uh! ¡El chiquito para Gersio y grandote para... ¡Sí, claro! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Está noqueado, está noqueado, no tiene reacciones! ¡Ah, eh! ¡Vamos, trapo! ¡Vamos, trapo! ¡A matarlo al abuelo! Bebé necesita una trompada. Bebé necesita sacar una trompada para dar vuelta a esto. Un jarabe de niño. ¡Ahí vamos! ¡Sacamos lo mejor que tenemos! ¿Por qué? ¡Pobre! ¡Qué sé yo! ¿Vieron al Gil del Trampo? Le preguntan qué gusto tiene la sal y te dice... ¿La gruesa o la fina? ¡Ah! ¡Ah! Bebé necesita el jarabe del papu para dar vuelta a esto que viene... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Querés jarabe? ¡Abrir grande la boca! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Cucha! ¡Mufaz! ¡You know we finally here, right? ¡Mufaz! ¡Sí, claro! ¡It's Friday then! ¡It's Friday Sunday! ¡It's Friday Sunday! ¡It's Friday Sunday 1! ¡It's Friday Sunday 1! ¡It's Friday Sunday 1! ¡Vamos! ¡It's Friday Sunday! ¡It's Friday Sunday 1! ¡It's Friday Sunday 1! ¡Ojo con esto, bebé! ¡Ahí va! ¡Sí, gracias! ¡Vamos! ¡Listo boliche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esa es ruta! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pierdo, debajo de la mesa, margeano! yo espero que arriba con agua El hongo, el hongo. Le levanta el más. Bien. Mirá, se mueve, ¿eh? Mirá. A ver, trapo. Con esta lo mato, es ático. Con esta lo mato. Llega el potro, el potro. Ro, tri, go. ¡Toda la gente bailando, dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Argonés, vamos! ¡Está cambiado, vamos! ¡Vamos, Fernando Carlos! ¡El hongo mueve hoy! ¡Eso! Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando ¿Cómo dice? ¡Es esperado y sin aliento Corte de no sentirme cansado! ¡Qué buenos temas! ¡Qué buena energía en el Club del Moro en la 100! ¡No hay quien me pare! ¡No hay quien me pare! ¡Dale! ¡Que le rompimos, trapo! ¡Y dejar aquella ilusión En manos del carita ¡Vamos! ¡Vacón, lo que hacemos! ¡Vacón, en el diario la voz Para tener una cita! ¡Pareja de baile, pareja de baile! ¡La rubina morocha! ¡Vamos! 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 ¡Qué para amar! ¡Son una pareja de baile ustedes! ¡Vamos, mire! ¡Mirá! ¡Va por todo, eh! ¡Era de Marce! ¡Vamos! ¡Che, muy bien el trapo, muy vivo Apelando al sentimiento cordobés Al corazón, al corazón, eh Bebe, te queda la última trompada Va la última, va la última Aquí no jugamos el todo por el todo Aquí llega Pet Shop Boy ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, mira! ¡Pizza Cid! ¡Eso! ¡Me encantan los anteojos! ¡Vamos, bebé! ¿Cómo? ¡Pasarle el trapo a ese trepiter! Trepiter, no sé cómo se llama ¡Dale, bebé! Acá en casa, todos con vos ¡Prepito, hijo! ¡Sí! ¡Trepito, trepito, hermano! ¡O sí! ¡Parta un pito, dice! ¡Y el pito! ¡Vamos! Impresionante esta mañana a las 100 Bebe destilando Arte Arte pop En las bandejas ¡Mumilarte! ¡Qué arte! Es la 100 Es la 100 ¿Cómo baila Fernando Carlos? ¡Arriba del parlante! Una mañana espectacular Hemos bailado Hemos disfrutado No, solo dos Está la dupla Y eso que ya tiene una rodilla menos Está lesionada El doping El doping de calave Dejo la biónica No pasa en el doping Este es con la tercera No, y aquel sí Él no tiene cintura Bueno, fuerte el aplauso Para Bebe Para los batarines Fuerte para Trapo Gracias, muchas gracias Salvi Gracias Rey Muchas gracias Me gustaría tirar un resultado Porque la verdad Con esta última Bebe se reivindicó Ganó la gente Santi, ganó la gente Gracias a todo el público presente Muchísimas gracias de corazón Se cambió de ropa Sí Hay que bañarse ¿Tenés un par de cerveza Para tomar? Terrible Para el tinto de jarabe Para el tinto de jarabe No hay que voy a mi casa ¿Sabes qué es el jarabe? Para el tinto de jarabe Ya me bañé yo Atención Papu Jarabe de papu 19.250 votos para Bebe 21.460 para Trapo Ganador, Trapo ¡Bene, guancha! ¡Trapo! ¡Bravo! 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 Bebe vs. Trapo Fue auspiciado por Swiss Medical Medicina Privada